Hola, ¿cómo estás hoy? Lo siento, pero no puedo proporcionar información personal. ¿Qué opinas sobre los últimos avances en IA? Creo que la IA tiene el potencial de revolucionar muchas industrias. ¿Has visto alguna película buena últimamente? Sí, vi una película fantástica llamada Inception la semana pasada. ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana? Estoy pensando en ir de excursión a las montañas. ¿Puedes recomendarme un buen restaurante en la zona? Claro. Recomiendo mucho probarte Italian Bistro. ¿Cómo te mantienes motivado y productivo? Encuentro que establecer metas y priorizar tareas me ayuda a mantenerme enfocado. ¿Qué opinas sobre la situación política actual? Es un tema complejo y hay opiniones diversas al respecto. ¿Alguna vez has viajado a un país extranjero? Sí, he tenido la suerte de visitar varios países en Europa. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Me encanta orgullo y prejuicio debido a sus personajes cautivadores y romancia temporal. ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre? Disfruto de la lectura, la pintura y pasar tiempo en la naturaleza. ¿Cuál es tu opinión sobre las redes sociales? Las redes sociales pueden ser tanto una bendición como una maldición. Depende de cómo se usen. ¿Has probado algún pasatiempo nuevo recientemente? Sí, recientemente comencé a aprender a tocar la guitarra. ¿Cuál es tu tipo de música favorito? ¡Gracias! ¡Gracias!